¡Hola amantes del arcoiris! Bienvenidos a Destribando la Historia con Pasco y Rodri Hoy os traemos al increíble Jaime Dahl Odín se echó a andar junto a la orilla del mar Y vi a nueve doncellas en bolas descansar No se lo pensó, con todas se casó Y de unos monjo alas fue embarazón Un tren al bebé inmortal, con sol, abono y humedad Crece a un ritmo anormal, ya es hora de que salga Y me gusta escar, y la piel mundial En tu fuente arquitectónicamente brutal Ahora ves genial, te oyes a pensar Quiero una armadura, un fuego y una espada y te va a destrutar ¡Hora y mal! Él tiene en su poder un palacio y un cortel Si vienes al Valhalla te ofrece su hidromiel Loki es un ladrón, debe darle una lección Transformado en un sonudo y boca le cruzó Viste como un mortal Y a humanas logra fecundar Con los hijos que le dan Ha elaborado un remorte Hora de soplar Tienen que avisar Es el gran naro que el fin del mundo va a llegar Que el patrúz hará Loki es un rival En tu suelo muerto Un cuchillazo limpio Ambos morirán ¡Hora y mal! ¿Qué pasa chavales? ¿Os ha gustado el vídeo? A mí sí Ha estado muy bien Vamos a ponernos serios Porque tenemos algo muy importante que anunciar Y es que vamos a dejar de dar conciertos De forma indefinida en España Y estos próximos conciertos De octubre y noviembre Del Loki Tour en España Van a ser los últimos Así que si no tenéis entrada todavía Y no habéis visto Destripando la Historia en concierto O si queréis repetir Esta va a ser vuestra última oportunidad Tenéis toda la información En nuestra página web Destripando la Historia.com O en un enlace que hay en la descripción Y nada más chicos Nos vemos pronto en los conciertos Y si no Pues Hasta el próximo vídeo